La crisis mundial ataca de nuevo Reportando desde la ciudad de Miami True Story Hace más de cinco meses que busco trabajo Fue la compañía que me empleaba cerró Y de la cuenta de ahorro que tenía en el banco Ya no puedo sacar nada porque todo se acabó ¿Qué situación con esta crisis mundial? Unos que tienen de sobra y otros que no tienen nada Mientras que todo esto pasa a mí no me queda mal Que vivir con la esperanza de que todo cambiará Ay, 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 cuando se vaya la crisis voy a celebrar Tú lo sabes Ay, 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 cuando se vaya esta crisis voy a celebrar Cuando se vaya la crisis Ay, 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 cuando se vaya esta crisis voy a celebrar Ay, 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 cuando se vaya esta crisis voy a celebrar Ay, 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 cuando se vaya esta crisis voy a celebrar A lo mejor A lo mejor para el año que viene no llega la buena Ay, hoy llega la esperanza, la alegría Y se te acaban las penas Y me llamaron del banco y yo Y me dijeron que tenía que pagar Dos mil quinientos de impotecas Ya tú ves, ya me duele la cabeza Porque también me llamaron de Cuba El mes que viene son noticias de mi sobrina Y quiere celebrar los paraderos Saliendo de la vara en limusina Aguanta ahí sobrina Tú no ves que la cosa está difícil Tú no escuchas lo que dicen las noticias Tú no estás viendo, estamos en crisis Por eso tuve que decirle Take it easy baby Take it easy Take it easy Hasta que se vaya la crisis Hasta que se vaya Oye, aguante un mes Take it easy Hasta que se vaya la crisis Música cubana Hasta que se vaya la crisis Lo que se vaya la crisis Hasta que se vaya la crisis Música cubana T empresa Mira tu, tu, quien es Es Carlos Manuel Hasta que se vaya la triste Y mira como dice Mano para la luna Para que traiga fortuna Es Carlos Manuel Hasta que se vaya la triste